Te ayudamos a construir tus sueños La comodidad y seguridad de tu familia siempre es tu prioridad Somos esa mano amiga que siempre está presente cuando lo necesitas Confiamos en tus ideas y te respaldamos cuando lo necesites Sabemos de tu esfuerzo, por eso confiamos en tus ideas Tus prioridades son nuestras prioridades Cuando edificas tus sueños, nosotros estamos ahí apoyándote Confiamos en tu fuerza de voluntad y emprendimiento Te hacemos crecer con tus ahorros Te ayudamos a lograr tus metas Tus ahorros siempre serán más con nosotros El futuro lo construimos todos Los grandes logros están detrás de esas pequeñas metas cumplidas Porque lo gratificante de terminar el día es saber que hay alguien financiando tus sueños Banco de Loja, siempre seguro y nuestro